Gracias Jesús por morir por mí en la cruz Sí, qué triste fue lo que el Maestro sufrió por mí Cuando ya en la cruz mi Jesús, Él murió por mí Qué triste fue cuando en sus manos le clavaron clavo Y una lanza traspasó su gozado Qué triste fue Fue en un ánimas de sangre la de Jesús Derramó en la cruz por mí Con su sangre mi Jesús me ha limpiado Con su sangre mi Jesús me ha lavado Y con su sangre mi Jesús Perdonó mis pecados Un saludo muy especial para mi hermano y amigo Sergio Flores Por apoyarnos en esta producción ¡Que Dios te bendiga! Fue en un ánimas de sangre la de Jesús Derramó en la cruz por mí Y con su sangre mi Jesús me ha limpiado Con su sangre mi Jesús me ha lavado Y con su sangre mi Jesús me ha lavado Y con su sangre mi Jesús me ha lavado Perdonó mis pecados Y con su sangre mi Jesús me ha lavado Fue en un ánimas de sangre la de Jesús Que derramó en la cruz por mí Con su sangre mi Jesús me ha limpiado Con su sangre mi Jesús me ha lavado Y con su sangre mi Jesús Perdonó mis pecados Y con su sangre mi Jesús Perdonó mis pecados Perdonó mis pecados